Bueno, lo viví muy feliz al protagonizar el juego donde ganó nuestro equipo Cuba la primera victoria para clasificar para el Mundial y me sentí muy bien al bate y a la defensa, un buen fildeo que hice las cuatro veces que fui al turno me envasé y anoté y me sentí muy orgulloso de representar a Cuba en este primer juego ¿A qué le dedicas al club? Se lo dedico en especial a mi abuela que es la que me ha acompañado en todo los juegos y a mi familia, a mi mamá, a mi papá, en general a todo el mundo